chingón, salud bueno amigos antes de salir en esta rodada nocturna vamos a aprovechar para enviar saludos a nuestros suscriptores empezando por el buen Gerardo de Silva Gela, Gustavo Ángel, Gasper Noé Barrita Jiménez Ellen Lauliet Uriel 239, Robert Ferrer Carlos Zen, Cristian Chavez, Jesús Omar Félix Rubio Josep BS Ángel AR y al buen Cubi por acá anda el vato saludos banda y sigan comentando suscríbanse para enviarles saludos en el próximo video vamos a darle bienvenidos a un nuevo video una rodada nocturna como muchos me lo habían pedido vamos a llegar aquí a la rectoría de la UDG con la banda de los Bike Punks un grupo de ciclistas que se reúnen aquí todos los miércoles en la noche para los que quieran caer vamos a ver apenas van a ir llegando yo creo es temprano pero se va a armar la rodada chida amigos así que quédense a ver ese video y revienten el botón de likes con todo ¡Vámonos! 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 ¡Yoohoo! ¡Vámonos! Es hora de empezar con la rodada amigos Pese a que estamos como a dos días Para navidad o algo así Uh oh Yeah Este tramo está más tranquis amigos Ya estamos aquí llegando al centro de Guadalajara Yeah Un poquito de reggaetón No viene nunca nada mal Pues bueno amigos Algo chido de estas rodadas Es la cantidad de personas Por lo general puedes traer La bici que tú quieras No hay discriminación por la bicicleta Pues pueden venir amigos A su novia no hay bronca Hay muchas mujeres en esta rodada Así que Se está cazando aquí Beso Uh Oh Verga Jajaja Que pedo Que ole Salió verga por ahí amigos Alguien se cayó Creo que va a dar muchas caídas aquí No se los traquean No se los traquean No se los traquean No se los traquean No por uno No por uno No por uno vamos a escoger la escalera nosotros, amigos acá hay otro set aquí lleva toda la banda de aquel lado en el pasillo la mayoría no traen suspensión, amigos, así que están haciendo lo correcto a irse por ahí pues esta es la primera rodada que hacemos para el canal de noche y está bastante interesante, la verdad muy divertida y como les digo, amigos estas rodadas pues son super friendly para todos hombres y mujeres pueden venir chingón, salud y y y y un perro intenso a la segunda etapa de la ruta ciclista nocturna a huevo ya me puedo unir a un grupo de stumbike buena ruela eh pinche bachazote 4x4 perro bueno banda se viene una bajadita bastante buena varias personas auxiliando en el camino amigos para que ustedes puedan pedalear a gusto así que pues muchas gracias a todos ellos está muy divertida esta rodada un saludo 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 un saludo